Ya no sirve hablar, ya no sirve buscar No sirve intentar, si no le importa funcionar Ya no sirve servir, ya no sirve existir Con ojeras en los ojos, solo me quiero dormir Minando por la street, perdiéndome por ahí Si tan solo te importara, sé que estuvieras ahí Sin ganas de sexo, sin ganas de eso Solo mirándome a los ojos, un te quiero y un beso Ya no da amor, ya no da calor Ya no te da nada porque perdiste valor Y ahora hasta con el que nego que extraño en la relación Si te brillaban los ojos desde que te saludo Ya no sirve hablar, ya no sirve buscar No sirve intentar, si no le importa funcionar No sirve hablar, ya no sirve buscar No sirve intentar, si no le importa funcionar Ya no sirve servir, ya no sirve existir Con ojeras en los ojos, solo me quiero dormir Ya no sirve servir, ya no sirve existir Con ojeras en los ojos, solo me quiero dormir Solo me quiero dormir No sirve servir, ya no sirve No sirve salve Si no sirve